Hola, dirección de estadísticas y censos de la ciudad presentó un informe que refleja que el 10% de los porteños concentra más del 33% de los ingresos. Además, en el primer trimestre del año, el dinero que recibió la mitad de la población no superó los 16.000 pesos mensuales. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. Quedaría sin efecto el proyecto para suspender las PASO. Si bien se presentó un proyecto para que no haya primarias abiertas y obligatorias en las categorías, donde no hay diferentes opciones, desde la oposición adelantaron su rechazo. El fiscal electoral Jorge Dilelo aseguró que es una decisión política que necesita mayoría absoluta de ambas cámaras del Congreso. Cayeron las ventas en supermercados y shoppings. El descenso en los grandes mercados fue del 12,5% en los últimos cuatro meses y alrededor del 13% interanual, mientras que en los shoppings cayó el 23% en un año. Tres días sin electricidad en La Plata. Los vecinos reclaman en las calles por el corte de energía que tienen desde el día sábado. Aún hay 10.000 usuarios sin servicio en el norte de la ciudad. El intendente Julio Garro amenazó con quitarle la concesión a la distribuidora eléctrica Edelab. Donald Trump amenazó con un ataque abrumador a Irán. El presidente de los Estados Unidos aseguró que si son atacados por el país persa se enfrentarán a la aniquilación. El mandatario iraní Hassan Rouhani contestó que la Casa Blanca da indicios de retraso mental. Renunció un dirigente de AFA por supuestos partidos arreglados. El presidente del Tribunal de Disciplina, Antonio Raed, señaló que el ascenso del Club Alvarado estaba planificado. El dirigente agregó que el arbitraje tuvo irregularidades. El diputado nacional por Cambiemos, Luis Petri, presentó un proyecto de ley para suspender las PASO. El legislador coincidió con el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, y otros funcionarios de Cambiemos, que en los últimos días calificaron a las primarias como una encuesta garísima. Es ponerse en el lugar de la gente. La verdad que no tiene sentido la realización de un APASO cuando no hay competencia electoral interna en ninguno de los frentes y partidos que se presentan en agosto y posteriormente en octubre. La ciudadanía en agosto lo único que va a ir es a legitimar y convalidar alguna de las opciones que posteriormente va a terminar votando de nuevo en octubre. Con lo cual nosotros creemos que ante esta desnaturalización es necesario revisarlo y eventualmente suspenderlas. En tanto, el gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, eligió Twitter para pedir la revisión de las PASO. El Congreso debería trabajar en eso para cuidar el dinero público, afirmó en el mensaje. Por su parte, el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto consideró que sería muy complicado lograr un acuerdo en el Congreso para la suspensión. Que hay una solo lista no debería haber primaria, pero bueno. Ahora, Pichetto... Al establecerlo, modificarlo ahora, me parece complicado, me parece complicado. Le digo la verdad, parece difícil el tránsito por ambas cámaras. Yo creo que las reglas están para cumplir. Modificarlas implica, digamos. Y además el gobierno no tiene ningún temor. Le digo sinceramente, la propuesta que conduce el presidente Mancris está fuerte. Y por su parte, el fiscal electoral Dilelo anticipó de que esto solo sería posible con un acuerdo político. Lo que correspondería es mandar un proyecto de ley que debería ser aprobado por la mitad más uno de los miembros de cada cámara. No de los miembros presentes, de los miembros de cada cámara. De última, no deja de ser una decisión política. ¿Y existe la posibilidad de que se suspendan las primarias en aquellos lugares donde no se dirimen candidaturas? ¿O se tiene que suspender todo? Las primarias deben cumplirse. La ley no dice nada, que se suspendan porque hay acuerdos o no. En tanto, algunos candidatos de la oposición criticaron el proyecto. El precandidato presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, se opuso a la cancelación de las PASO. Hay que cumplir con la ley, aunque a veces a algunos les cueste conocer la verdad. Fernández definió su postura durante una entrevista en Tucumán, provincia a la que asistió para participar en la inauguración de un centro de atención primaria en adicciones. En su gira por la provincia también se reunirá con el gobernador Juan Manzú. En tanto, el precandidato por consenso federal 2030, Roberto Lavagna, aseguró que nunca le gustaron las PASO, pero pidió no cambiar las reglas de juego en medio de un proceso electoral. El exministro de Economía realizó este comentario a la salida de los tribunales de Comodoro Pi, donde fue a declarar sobre el presunto ofrecimiento de dinero para que baje su candidatura. Lavagna negó los rumores y culpó a las fake news. En abril, cayeron las ventas en los supermercados y shoppings por décimo mes consecutivo. La información se desprende de la encuesta realizada por el INDEC. Las ventas en supermercados disminuyeron casi un 13% interanual y sumaron una caída del 12,5% en los últimos cuatro meses. El descenso en los autoservicios mayoristas también se acercó al 13%. Los shoppings por su parte reflejaron una baja del 23% y acumularon una caída del 17,5% en el primer cuatrimestre. Y se confirmó una noticia que afecta a los trabajadores en relación de dependencia. El medio aguinaldo estará alcanzado por el impuesto a las ganancias. Según la ley de contrato de trabajo, los empleadores tienen tiempo hasta el día 30 de junio para abonar el medio aguinaldo. Si el monto abonado a una persona casada con dos hijos supera los 19.747 pesos, corresponde el pago de ganancias. Desde el 2017, las empresas prorratean ese impuesto durante el año. Es decir, que el tributo que corresponde al medio aguinaldo se va pagando en los salarios mensuales. Y además, los bancos informaron que aumentarán sus comisiones. Los cargos que cobran las entidades por sus productos se incrementarán entre un 20 o un 22% a partir del mes de septiembre. Así, la renovación anual de una tarjeta de crédito internacional estará en torno a los 3.000 pesos. Y el mantenimiento de una cuenta corriente superará los 500 pesos. Con esta suba, en lo que va del año, los aumentos rondan el 50%. El cordobés Carlos Caserio reemplazará a Miguel Ángel Pichetto como jefe del bloque peronista en el Senado. La designación se debe a que Pichetto renunció a la presidencia del bloque del PJ para ocupar el lugar de precandidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Caserio aseguró que dentro del bloque van a representar la diversidad de partidos y que hay dentro del peronismo. El tema de las comisiones lo vamos a discutir, pero creemos nosotros que si el senador Pichetto se fue de aquí, se pasó a la oposición sin debatir con nosotros, sin nunca poder hablar nada, nos enteramos por los medios, evidentemente nos corresponde que todas las comisiones o situaciones que hagan a la presencia de la vida de nuestro bloque nos correspondan. Pero es un tema que vamos a ver en los próximos días porque no tenemos todavía, no habíamos hecho, por supuesto, reunión de bloque. El economista José Luis Espert consiguió el aval para su candidatura a presidente en el partido Unite por la Familia y la Vida que lleva a Amalia Granata como diputada provincial por Santa Fe. Sin embargo, todavía tiene que recibir la autorización de la jueza electoral María Servini de Cubría. La justicia electoral deberá analizar si se cumple con los requisitos para formalizar la candidatura a presidente, entre ellos que tenga representación en al menos cinco provincias y que esté al día con todos los requisitos técnicos necesarios. La gente sufra psíclicamente impuestazos, tarifazos, devaluaciones... Los vecinos de La Plata realizaron piquetes porque hace tres días que están sin luz. En la zona norte aún hay 10.000 usuarios sin electricidad por el corte que se inició el día sábado. La gobernadora María Eugenia Vidal afirmó que se aplicarán sanciones a la distribuidora eléctrica Edelab. Por su parte, el intendente Julio Garro señaló que hay una falta de inversión y amenazó con quitarle la concesión a la empresa. El paro de controladores aéreos que generó demoras y suspensiones en los vuelos la semana pasada en Aeroparque y Ezeiza se reanudó en el día de hoy. La medida de fuerza se lleva adelante con paros rotativos en turnos de dos horas que se extenderá hasta el día sábado 29 de junio. El secretario general del gremio de controladores aéreos y de seguridad, Jonathan Doino, aseguró que la medida de fuerza fue avisada a las aerolíneas para que se puedan reprogramar los vuelos. Nosotros hemos comunicado a todas las compañías aerocomerciales para que cada compañía tome la decisión de adelantar o atrasar el vuelo o reprogramarlo, para que el pasajero no se vea, se vea de la menor manera posible afectada por la medida que estamos llevando adelante. El motivo tiene que ver, bueno, con, como primer gusto, incumplimiento de nuestro convenio colectivo de trabajo. Estamos teniendo problemas con las dotaciones. Hay aeropuertos en el interior del país donde prestas servicio, por ejemplo, en una torre de control, un solo trabajo. La legislatura porteña presentó nuevas herramientas para que los ciudadanos puedan conocer las actividades parlamentarias. La información estará disponible en un sitio web, en una aplicación y en una oficina de atención. Y la selección argentina ya se encuentra en Río de Janeiro para jugar el viernes frente a Venezuela por los cuartos de la Copa América. Quédense estos y otros temas aquí en Instantes en Noticias a las 20.30. En la segunda temporada de Maravillas Porteñas, Eduardo Lázari te invita a descubrir nuevas historias ocultas de la ciudad. La creación de un jardín botánico de aclimatación fue muy importante para Buenos Aires. Cada semana visitamos sitios emblemáticos y entrevistamos a expertos que nos cuentan por qué todos los barrios esconden verdaderas Maravillas Porteñas. Viernes a las 20. Canal de la Ciudad. Si quieres saber qué novedades hay en la industria automotriz, no te pierdas Cars TV. Es muy confortable este vehículo y realmente da placer de manejarlo. Las mejores marcas, los lanzamientos internacionales y todas las noticias de este mundo apasionante. Cars TV. Domingos a las 10.30. Canal de la Ciudad. Para ser correcto es muy irreverente. ¡No muestres, síguelo! Para tomarlo en serio es demasiado divertido. ¡Para, para, para! Para ser cuatro son cinco. Anabel Cherubito. Yo simplemente quiero expresar mi amor. El pollo cerviño. Un genio de toda la vida. Hernán Villar. Todos necesitamos afecto, Zucar. Tamara Villa y Maite Pistiner con la conducción de Diego Zucalesca. Cuatro caras bonitas. El programa que para ser en serio es demasiado en broma. Lunes a viernes a las 21. Canal de la Ciudad. Quizás ya lo conoces, pero antes andaba acompañado. Ahora Coco comparte sus recetas y secretos solo con vos. En Casa Cocina Coco. Lunes a viernes a las 15.30. Canal de la Ciudad. En el primer trimestre de este año empeoró la distribución del ingreso en la ciudad de acuerdo a las direcciones estadísticas y censos porteña es la mayor desigualdad desde el año 2014. El 10% más rico de la población concentra el 33,1% de los ingresos mientras que el año pasado era del 30,2%. Además, el ingreso de la mitad de la población porteña fue menor a los 16.000 pesos. Respecto al año pasado, aumentó casi un 31%, mientras que la suba de precios fue de más del 52%. La legislatura porteña presentó nuevas herramientas para facilitar la información de sus actividades y la participación de la ciudadanía. Con este objetivo, la legislatura abrirá una oficina de atención ciudadana, creó un portal web de datos abiertos y desarrolló una nueva aplicación de celulares que permitirá seguir en tiempo real las actividades de la institución. Entendemos que el ciudadano tiene que convertirse en un actor central del proceso de transformación política y debe contar con canales para analizar de manera crítica nuestra labor cotidiana, lo que en definitiva significa que su vida democrática vaya mucho más allá del sufragio y lo digo precisamente a días de entrar en una nueva campaña electoral. Se postergó hasta el viernes el juicio a Mariana Gómez, la mujer que se acusaban de lesiones graves y resistencia a la autoridad. Ella argumentó ser víctima de homofobia. Con los ruidos de la calle, me es imposible tomar una decisión seria y responsable. Con esas palabras y bajo ese argumento, la jueza postergó la definición del juicio hasta el viernes. La fiscalía pidió dos años de prisión por lesiones leves. Uno de los argumentos era el arrancamiento de pelo que tenía la policía Karen con el pensamiento de que porque somos mujeres y a lo que sabemos cómo nos cuesta crecer el pelo y cuidarlo, por eso decide dos años de prisión. El hecho ocurrió en 2017 dentro de la estación Constitución. Mariana Gómez fumaba junto a su mujer, Rocío Girat. El policía Jonathan Rojo le pide que apague el cigarrillo y discute. Minutos después, llega la oficial Karen Villarreal para colaborar. Tras discusiones y forcejeos, Mariana terminó detenida y acusada de lesiones graves y de sacato a la autoridad. Esto es un juicio político. Nosotras ese 2 de octubre lo único que estábamos haciendo era estar juntas de la mano y besándonos. Esto nos está pasando de modo de adoctrinamiento. Es por ser desvianas. Luego de las sanciones al líder supremo de Irán y ocho comandantes, el presidente Donald Trump volvió a hablar por Twitter. El estadounidense aseguró que su país responderá con fuerza abrumadora a cualquier ataque y advirtió que esto podría significar la aniquilación de algunas bases aéreas de Irán. Por su parte, el presidente persa Hassan Rouhani respondió a las sanciones. Aseguró que no tienen sentido porque los iraníes sancionados no tienen propiedades en el extranjero. El Papa Francisco se reunió con asesores para avanzar en la reforma constitucional del Vaticano. El sumo pontífice y los seis cardenales que lo asisten en el gobierno de la Iglesia desde el 2013 iniciaron una serie de encuentros que se extenderán hasta el jueves para evaluar las respuestas que surgieron de las conferencias episcopales del mundo sobre el primer borrador de una nueva constitución. La publicación de la nueva Carta Magna estaba prevista para este año pero se estima que pueda demorarse hasta el 2020. Ola de calor sin precedentes en casi toda Europa. A cuatro días del inicio del verano en el hemisferio norte, España, Italia, Bélgica, Hungría, Francia y Alemania, entre otros países, registran temperaturas por encima de los 40 grados. Algo inusual para estos países, sobre todo en este mes. Ciudades como París, León y Budapest se encuentran en alerta naranja. El país más afectado es Francia, donde 59 ciudades están en alerta. El Servicio Meteorológico Local, que recién empezó a usar el concepto de sensación térmica, anticipó que para miércoles y jueves la sensación térmica será de 48 grados. Y de esta manera, tres astronautas aterrizaban en la estepa de Kazajistán luego de permanecer seis meses en la Estación Espacial Internacional. Un cosmonauta estadounidense, uno ruso y otro canadiense partieron el 3 de diciembre del año pasado, luego de un intento fallido que terminó con un descenso de emergencia. Con esta misión, David Sainz-Janes batió el récord de permanencia en el espacio por parte de un canadiense. Y la selección argentina ya se encuentra en Río de Janeiro de cara al partido frente a Venezuela el viernes por los cuartos de final de la Copa América en el Maracaná. Se espera que Lionel Messi comience a definir el equipo que podría tener dos cambios respecto a la victoria frente a Qatar. Marcos Ajunia y Germán Pesela ingresarían por Giovanni Lo Celso y Juan Foyt. El árbitro del partido entre Argentina y Venezuela sería el colombiano Wilmar Roldán. El árbitro ya dirigió a Venezuela frente a Perú en el que le anuló dos tantos al equipo de Ricardo Gareca luego de revisar las jugadas en el VAR. Y se definieron los cuartos de final de la Copa América. Brasil enfrentará a Paraguay el jueves 27 de junio a las 21.30 y el viernes Argentina enfrentará a Venezuela, como les decíamos, a las 16. Colombia-Chile se enfrentarán el viernes 28 de junio a las 20 y Uruguay frente a Perú lo hará el sábado 29 también a las 4 de la tarde. A raíz de la protesta que el Club San Jorge de Tucumán realizó durante el partido frente al varado de Mar del Plata, por considerar que el encuentro estuvo arreglado, el presidente del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA, Antonio Raed, presentó su renuncia. El dirigente argumentó que el arbitraje estuvo digitado y que un cúmulo de diversas situaciones lo llevaron a tomar la decisión. Lo que nosotros debemos cuidar y preservar es este fútbol del interior profundo, este fútbol que tanto esfuerzo requiere, precisamente de los que menos tienen, de los que menos recursos pueden eventualmente llegar a aspirar a producir productos precisamente, me valga la redundancia, de que compiten en categorías menores. Bueno, lamentablemente se lo trata, digamos, con ligereza, con liviandad. Se vienen reiterando una serie de hechos y de circunstancias que hacen que, bueno, uno empiece a sentir cierta fatiga moral y que por esa razón, digamos, uno decida dar un paso al costado. Por su parte, el presidente del club Alvarado de Mar del Plata, Wenceslao Méndez, defendió el ascenso de su club y desmintió que el partido haya sido arreglado. Aseguró que no hubo ninguna denuncia oficial presentada en la AFA y que si tienen que volver a jugar el partido, lo harán sin problema. Además, el dirigente de Mar del Plata señaló que San Jorge es un club que no tiene los requisitos para jugar en la Nacional B. San Jorge es un club muy politizado. Este señor Raed es amigo personal del presidente de San Jorge. Los acompañó tanto en el partido de ida que tuvimos nosotros allá en Tucumán como en el partido de vuelta. Me duele bastante tener que hacer una defensa de algo que me parece absolutamente transparente y absolutamente legítimo como es el ascenso de Alvarado. A los 89 años murió Isabel Lacoca Sarli, la actriz ha estado internada desde el 26 de mayo por una neumonía en el Hospital Central de San Isidro. Para despedirla, los familiares harán una misa en el cementerio de Olivos. ¿Has tenido alguna vez en tus brazos una mujer como yo? Bueno, desapareció. Isla Isabel Gorrindo Sarli, así figuraba en el documento de identidad. Había nacido en 1929 en Concordia. Estudió para ser secretaria bilingüe, pero su vida cambió cuando fue elegida Miss Argentina en 1955. Sin embargo, su carrera cinematográfica la llevó a convertirse en una figura del cine nacional. De la mano del director de cine y guionista Armando Bo, Isabel Sarli se convirtió en la actriz favorita de sus películas. Sus inicios en el cine fueron transgresores para la época y si bien recibió críticas, el público la acompañó desde el primer momento. Y atención, porque para mañana se esperan varias protestas que pueden generar demoras en el tránsito, según la información de la Secretaría de Transporte de la Ciudad. A partir de las 8 de la mañana habrá una protesta de taxistas. Los manifestantes movilizarán desde San Juan y Lima hasta Callao y Bartolomé Mitre. Seguimos, vemos cómo sigue el clima. Y no hay indicios de lluvia en el radar meteorológico, pero se anticipa una jornada muy fría. Hay que salir abrigados, cielo despejado actualmente y una térmica de 8 grados en este momento. La temperatura durante la madrugada llegará a los 5 grados de térmica. Mucho frío durante la mañana, 4 grados de mínima durante el amanecer y se espera que vuelva a nublarse. Por la tarde la máxima será de 11 grados. El cielo estará completamente nublado. Seguirá cubierto durante la noche con un leve descenso de la temperatura que promediará los 9 grados de térmica. Por la tarde estará nublado, pero se sentirá menos el frío que por la mañana. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos todos los días. Mañana, por supuesto, aquí hacemos noticias a las 20.30. Quédense ahora viendo Cuatro Caras Bonitas y a las 23 los espero haciendo hoy. Nos toca la noche.